¡Hola niños y niñas de primer grado! Bienvenidos a la clase de matemáticas. Hoy estudiaremos la unidad número 15, moneda nacional. La lección número 2, cuento billetes. Mi nombre es Franklin Fugón y es un gusto compartir este vídeo con ustedes. Estudiaremos la clase número 1, cuento billetes. El objetivo de nuestra clase es contar los billetes de 1, de 2, de 5, de 10, de 20 y 50 lempiras. Los materiales que utilizaremos en esta clase son billetes de 1, de 2, de 5, de 10, de 20 y 50 lempiras. Pueden ser reales o de juguete. También utilizaremos cuaderno, lápiz y borrador para hacer algunas anotaciones importantes. Este contenido se ubica en las páginas 133 del cuaderno de trabajo y 177 de la guía del docente. Muy bien, iniciaremos la clase recordando lo que vimos en la clase anterior. Vimos las monedas que circulan en nuestro país, que son la de un centavo, que es una moneda pequeña de color rojizo, la de dos centavos que es de color rojizo también, la de cinco centavos que lleva un 5 en el centro, la de 10 centavos que es de un color similar a la de 5 y lleva un número 10 al centro, la de 20 centavos que ya cambia el color y es un color plateado y pequeña en comparación a la de 10 centavos y la de 50 centavos es un color también similar a la de 20 centavos de color plateado y tanto la de 50 como la de 20 llevan al indio lempiras en el centro. Muy bien, revisemos la tarea de la clase anterior. Nos solicitaban escribir la cantidad de centavos que se representan en cada inciso o bien en cada imagen. Veamos, en esta primera imagen tenemos 20 centavos, 10 centavos y 5 centavos. ¿Cuántos suman en centavos estas monedas? Veamos, 20, 10 son 30 y 30 más 5 son 35 centavos. La siguiente imagen solamente tenemos dos monedas de 20, 20 y 20 nos generan 40 centavos y en la última tenemos 10 centavos, 2 centavos y 1 centavo sumando 13 centavos en total y esto era lo que ustedes debían de colocar a la par de cada uno de los juegos de monedas. En su cuaderno, obviamente. Muy bien, ahora sí, empecemos con la clase. Veamos detenidamente esta imagen y respondan. ¿Qué observan en esta imagen? Observan a una niña que le vamos a llamar María y a un señor dueño de una tienda, de un mini super o un supermercado. ¿Qué están haciendo las personas? Muy bien, María está comprando. ¿Con qué tipo de dinero paga María? ¿Con monedas o con billetes? Observemos lo que tiene en la mano María. ¡Excelente! Ella tiene billetes y no monedas. Entonces, ella está pagando con billetes. Con billetes es más fácil pagar, niños. Ya cantidades grandes donde no podemos cubrirlas con monedas. Es mucho más fácil entregar billetes. Muy bien, ahora conozcamos los billetes y establezcamos las diferencias entre cada uno de ellos. Veamos en este primer círculo los billetes que van a aparecer. Este primero y este segundo. Veamos también en este círculo este billete de color verde y este otro billete. Establezcamos la diferencia entre estos cuatro billetes. Este es de color rojizo y tiene un 1 al centro y en las cuatro esquinas. Este es de color azul, tiene un 5 al centro y también en las cinco esquinas. Este es de color verde y tiene un número 20 en las dos esquinas inferiores. Esta es de color café y tiene un 10 al centro y en las cuatro esquinas. Podemos ver que esta diferencia son en colores y en números. En este que tenemos por acá, tenemos lo que son de color morado y de color azul también. Entonces, podemos observar que la diferencia es el número, el valor y el color de cada uno de los billetes. Por ejemplo, tenemos billetes de color verde, café, rojizo, azul y morado. Tienen números diferentes cada uno de los billetes y por ende son de valores diferentes. Y esas son las diferencias entre cada uno de los billetes. Muy bien, niños. Excelente trabajo el que realizaron. También hay que rescatar el esfuerzo y la ayuda de nuestro amigo Quique. Muy bien. Ahora sí, pasemos a conocer los billetes y a nombrar a cada uno de ellos. En este caso, el de un lempira es el siguiente. Tiene un uno al centro y unos en las cuatro esquinas y es de color rojizo. El de dos lempiras tiene un dos al centro y un dos en las cuatro esquinas y es de color morado. Muy bien, niños. Aparte de estos primeros dos billetes, también tenemos un billete de cinco lempiras. El de cinco lempiras es de color rojizo, perdón, azul o entre verde. El de lleva un cinco al centro y un cinco en las cuatro esquinas. El siguiente es el de diez lempiras. El de diez lempiras es de color café y lleva un diez al centro en las cuatro esquinas. El siguiente es el de veinte lempiras. Y el último que vamos a ver es el de cincuenta lempiras. Aquí tenemos el de cincuenta lempiras, el de veinte, el de diez, el de cinco, el de dos y el de uno. Entonces, cuando nosotros manejemos los billetes, estaremos hablando de lempiras, que es la unidad para dimensionalizar lo que son los billetes. De un lempira, de dos lempiras, de cinco lempiras, de diez lempiras y de veinte lempiras. Finalizando con el de cincuenta lempiras. Hay dos billetes más, pero eso lo vamos a ver en segundo grado, niños. Mientras tanto, nos quedamos con estos seis billetes. Ahora nos queda una pequeña tarea. Unir con una línea la cantidad con el billete que corresponde. Aquí está el de dos lempiras y ustedes van a buscar en el lado derecho el billete de dos lempiras y van a trazar la línea. Luego el de cinco lempiras, observan los billetes de la derecha y trazan la línea donde se ubica el de cinco lempiras. Y el de veinte lempiras, trazan la línea justo donde está el billete de veinte lempiras. Muy bien, niños. Es una pequeña asignación que revisaremos en la próxima clase. Ahora, Kike, nos tiene la siguiente pregunta. ¿Qué aprendimos hoy en la en esta clase? Muy bien. Pensemos qué fue lo que vimos. A ver, ayuda. Muy bien. Estudiamos los seis tipos de billetes que tiene nuestro país. El de un lempira, el de dos lempiras, el de cinco lempiras, el de diez lempiras, el de veinte lempiras y el de cincuenta lempiras. Esos fueron los billetes y los observamos con cada una de las imágenes correspondientes. También estudiamos justamente esos billetes, los de uno, de dos, de cinco, de diez, de veinte y de cincuenta lempiras. Muchas felicidades, niños. Excelente trabajo. Les saluda su profesor Franklin Fugón. Nos vemos en un próximo video. Cuídense.